El gerente del hospital de Codazzi, Julio Wilche, se pronunció sobre los rumores de la tercerización o privatización de la entidad. La gerencia del hospital Agustín Codazzi, después de escuchar en emisión radial una nota periodística que no corresponde a la realidad y que está relacionada con un proceso de contratación directa sobre un área del edificio de la institución hospitalaria que no se viene utilizando, quiere aclarar lo denunciado y dejar sentada su postura sobre lo siguiente. Las áreas que se pretenden dar en arrendamiento en nada inciden en la continuidad de la prestación de los servicios de salud que hoy ofrece el hospital Agustín Codazzi. De manera que existen todas las garantías para la comunidad codacense de continuar ofreciendo a los usuarios el portafolio del servicio de primer nivel. Las áreas que se darán en arrendamiento en su momento fueron construidas para prestar servicios de segundo y tercer nivel de complejidad antes que las normas y lineamientos del Ministerio de Salud lo restringieran y lo prohibieran. El hospital Agustín Codazzi solo está habilitado para prestar servicios de primer nivel o de baja complejidad. De manera que legalmente los hospitales de primer nivel no pueden prestar servicios de segundo nivel ni de tercer nivel. Las áreas que se darán en arrendamiento hacen parte de una construcción que por años han sido subutilizadas y que no están cumpliendo con el objetivo ni la función para lo cual fueron construidas. La gerencia del hospital antes de iniciar el proceso de contratación hizo la respectiva consulta ante el Ministerio de Salud quien respondió que era factible y viable arrendar las áreas de hospitales públicos no utilizadas. La gerencia del hospital con el propósito de garantizar el mayor número de participantes de oferentes ha convocado públicamente en las páginas institucionales y en el SECOT que se ha llevado a la gerencia del hospital. La gerencia del hospital es un hospital. Gracias.